Javier Matinero, bienvenido. Bienvenido. Bien hallado, ¿no? Se dice. Exacto. Qué bueno tenerte aquí. Tú empezaste muy joven en esto de la cocina. Sí, los primeros pasos, sí. Sobre todo a estudiar, ¿no? Que se dice. Con 12 años, 13, 13 para 14. Era cuando empecé a estudiar, cuando fui a Guayente y empezamos a creer que este era el oficio que nos gustaba. Que con lo pequeño que eres es súper complicado, ¿no? Tener claro en esa época lo que te gustaba. Pero bueno, algo había porque me decidí a irme por ahí. Pero ahí tuviste una duda. Tuviste la duda entre electrónica o cocina. ¿Qué te decidió por este mundo? Pues no sé, ya. Como te comento, eres tan joven que ni lo tienes claro ni tienes motivos ni razones, ¿no? Y pues quizás inquietudes o algún amigo que había estudiado o alguna cosa era lo que te marcaba, ¿no? Yo creo. Y tenía la duda de electrónica o cocina. Pero al final me fui por la cocina. Yo creo que hice bien. Porque en tu familia, en tu cercanía, eres el primer cocinero. Sí. Entrabas en la cocina de pequeño. Cocineros, cocineros, pues eso. Mi madre, mi abuela, como en todas las casas, ¿no? Pero grandes cocineros, por supuesto. Pero nada de profesionalidad. En mi casa nunca ha habido nadie que haya sido cocinero profesionalmente. Pero el gusto por la cocina, por ejemplo, mi abuela. Mi abuela es una cocinera de las de altura y de buenos guisos, de buenas cosas. Y eso de pequeño, pues quizás eso, el empezar a comer esas cosas así buenas y, no sé, te despertaba curiosidad, ¿no? Y me decías, muchas veces cuando me comían los platos de mi abuela, decía, oye, tú, como esta salsa, ¿cómo la hará? ¿No? Mi abuela es una cocinera de las de altura y de buenos guisos, de buenas cosas. Y eso de pequeño, pues quizás eso, el empezar a comer esas cosas así buenas y, no sé, te despertaba curiosidad, ¿no? Y me decías, muchas veces cuando me comían los platos de mi abuela, decía, oye, esto, ¿cómo, cómo, esta salsa, cómo la hará? ¿No? Tu itinerario formativo, ¿y cómo recuerdas esa fase de tu vida? La fase de la escuela. La fase de la escuela, la fase de la escuela, yo creo que lo que marca sobre todo ese periodo es la juventud, ¿no? Acabar la escuela con 18 años recién cumplidos. Todavía estás muy inmaduro y estás con, pues eso, te vas a vivir a Huesca, con los amigos, con... Estás estudiando y a la vez estás empezando a experimentar tus primeras experiencias vitales, ¿no? Y más lo recuerdas así, ¿no? Como diversión, como años de estar aprendiendo a la vez que, pues eso, disfrutando, más que nada. Y luego cuando empiezas a trabajar sí que es cuando empieza el oficio de verdad, yo creo, yo creo que es la diferencia. Trabajo. Además, tú tienes la gran suerte de hacer un itinerario en el que te encuentras a tus maestros en esa etapa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que al principio cuando empiezas es lo que, con la gente con la que estás, es lo que más te marca, ¿no? Luego ya te marcas tú una forma de trabajar, una forma de cómo te gustan las cosas. Y ya eres menos impermeable a lo que te aportan de fuera, ¿no? Siempre, siempre. En esta profesión yo creo que, igual que en todas, no dejas de aprender día tras día, ¿no? Pero aprendiz con pelo dicen que ya no es esto. Entonces, ya cuando tienes tu forma de hacer las cosas, es más difícil coger de los demás. Pero al principio te marca mucho con la gente que trabajas, por supuesto. ¿Quiénes han sido, Javier, quiénes han sido tus maestros en este periodo de tiempo en el que te has formado en otros restaurantes? Pues así, de la persona que más me marcó fue cuando empecé a estudiar en Ainsa, o sea, cuando empecé a trabajar en Ainsa. Fue Mariano Ramírez de las bodegas del Sobrarbe, un cocinero que, vamos, muchos de los cocineros hemos pasado por ahí. Empezaban, era un restaurante de los de bastante nombre, sobre todo cuando yo empecé a trabajar. Y la verdad que lo que te permitía era, pues, trabajar productos y cosas que es muy complicado, ¿no? Porque cuando empiezas a trabajar, pues, normalmente llegas a una cocina de mucha plantilla, pues, al final haces dos o tres cositas muy sencillas. Y vas viendo, vas haciendo, pero las cosas jugosas, ¿no? Están reservadas para los que más tiempo llevan en la cocina, ¿no? A un aprendiz no le dejan tocar. Pero en esta ocasión, pues, estabas allí con este hombre y un cocinero de los de toda la vida, un cocinero que venía de la Escuela de Paradores, que la Escuela de Paradores, pues, era una referencia aquí dentro de España, yo creo. Y, sobre todo, te enseña a hacer las cosas, pues, bien hechas, ¿no? Buenas bases, buenos fondos, buenas salsas, sabor, sobre todo en la comida, importantísimo. Y eso, yo creo que es lo que te marca y lo que te va, pues, luego marcando tu estilo, ¿no? Yo creo. ¿En qué momento a un cocinero se le sueltan las emociones? Las emociones que luego transmite en sus platos. ¿Cuánto te ha pasado a ti ese, cuándo has tenido ese momento? Desde el primer momento que puedes hacer, que tienes la oportunidad de hacer un plato y que se lo coma el cliente, ¿no? Yo creo que es cuando te das cuenta de que, hostia, esto que he hecho yo, pues, está provocando emociones o sentimientos a una persona, que le está gustando, que le está encantando, es cuando eso te anima y te da viveza, yo creo, ¿no? Es de las cosas más bonitas de la profesión, yo creo. Luego, hace poquito tiempo, llega el gran sueño. Sí. Llega el trasiego. Sí. El sueño de un cocinero es tener su propia cocina. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos esa idea, ¿no? En la mente de poder tener tu negocio, de llevarlo como tú quieres, de hacer lo que a ti te gusta. Esa es, yo creo que sí, que es el objetivo que tenemos la amplia mayoría, la amplia mayoría. ¿Qué sentiste la primera vez que entraste en esa cocina? ¿Qué sentí en esa cocina? No lo sé, no te podía decir, lo primero, el espacio que no es mucho, es lo primero que vi, que era pequeña. Pero, no sé, lo que sentí, ganas de ponerla como a mí me gustaba y de tenerla para trabajar como yo quiero. O sea, la ilusión, pues eso, de abrir un negocio tuyo, de todo, hacerlo como a ti te gusta, al final es eso. Ganas de empezar. Sí, ganas de empezar. Ganas de experimentar, porque además estos dos años han sido casi como un sueño. Sí, un sueño completamente. ¿Premios? La verdad que desde que abrimos hemos tenido suerte y la verdad que tanto la clientela del día a día ha respondido muy bien, como comentas tú, pues premios y algún reconocimiento, que eso, pues al final siempre son cositas que te van empujando, te van ayudando y te dan ánimo y te hacen seguir y luchar día a día, ¿no? Es una profesión de mucha lucha día a día. Cuando uno es tan joven y tiene premios tan joven, ¿corres el peligro de perder la base con la que has empezado o no? A ver, eso es como todo en la vida, yo creo que sí, ¿no? Cada persona somos de una manera y muy diferentes, ¿no? Seguro que hay gente, como vemos en el fútbol, como vemos en cualquier otra profesión, ¿no? Que con los éxitos tempranos, pues pierde el contacto con la tierra y deja de tener los pies en el suelo, ¿no? Pero eso ya yo creo que está más ligado a la educación de cada uno, ¿no? Y a cómo seas tú en tu forma de ser personalmente, ¿no? Yo creo que no, yo creo que en mi caso no sigo con los pies en el suelo y por supuesto que cualquier reconocimiento, cualquier esto, lo que hace es eso, animarte y darte mucha ilusión. Eso sí. Metámonos en la cocina, metámonos en los productos, una cocina es un montón de emociones. Sí, sobre todo emoción, sobre todo. Y es trabajo y es esfuerzo. ¿Qué sientes tú cuando en una época como la que estamos ahora llegan los productos del entorno a tu cocina? Nosotros en nuestra cocina siempre intentamos tener todo lo que es el producto de temporada y de proximidad. Porque al final lo que te hace es dar un producto de calidad altísima y en el mejor estado de tanto de precio como de consumo, ¿no? Para la gente, pues al final no, ahora hoy en día hay tomates todo el año, pero la época del tomate, el tomate es totalmente diferente a cuando haga uno de invernadero. Entonces, eso es lo que hablamos siempre, coger productos de esos, el trabajarlos, el ofrecérselos a la gente y que la gente los disfrute es lo que te da emoción, lo que te anima. O sea, no hay cosa más grande que cuando entra un camarero de vuelta con un plato, te diga, oye, que me han dicho que esto está buenísimo. Eso, somos muy egoístas, yo creo también los cocineros y eso te sube el ego y te anima mucho. Hay que mantener esa tensión en la cocina. Al final hay pasiones pero hay trabajo, hay muchísimo trabajo, ¿no? ¿Cómo se lleva el día a día? Tiene que haber mucho trabajo, pues al final el día a día se lleva como una familia, estás todo el día con tus compañeros de trabajo y más que eso, más que una plantilla, al final es una pequeña familia, ¿no? Con escenas juntos, es un poquito más que cualquier otro trabajo y tiene que ser así, ¿no? Tiene que haber ese feeling y ese nexo de unión entre todos para que las cosas funcionen. Al final es como una orquesta que cada uno tiene que tocar su instrumento para que todo salga perfecto, para que la sintonía suene extraordinaria. Si no, si alguien falla, se va a notar. Este es un momento de orquesta, además. Este es un momento de orquesta en el que hay un grupo de cocineros que estáis, yo creo que viviendo un momento especial. Una oportunidad, quizá, ¿no? Especial y bonito, ¿no? El productor de esos, el trabajarlos, el ofrecérselos a la gente y que la gente los disfrute es lo que te da emoción, lo que te anima, lo que... O sea, no hay más, cosa más grande que cuando entra un camarero de vuelta con un plato te diga, oye, que me han dicho que esto está buenísimo. Eso, somos muy egoístas, yo creo, también los cocineros y eso te sube el ego y te anima mucho. ¿Estáis ahí? ¿Hay empatía? ¿Hay ganas de trabajar juntos? ¿Hay ganas de compartir? Sí, yo creo que eso estaba allí, a través de tu huesca, nos ha juntado a todos y nos ha dicho, eh, que estáis todos aquí, que podemos hacer algo. Pero luego es eso, lo que comentas tú, o sea, la mayoría hemos trabajado juntos, hemos estudiado juntos, hemos vivido un montón de situaciones y luego, pues, compartir conocimiento. Siempre, siempre coges el teléfono y le pegas un toque al compañero que sabes que tiene este producto, que tú no lo consigues o cómo se trabaja esto. Al final, lo que te digo, no parar de crecer y de estudiar y de mejorar día a día y a la vez, pues eso, cuando estás rodeado de gente profesional y buena, pues eso siempre ayuda. Y entre esos momentos que habéis vivido hasta ahora, prácticamente lleváis un año experimentando esta emoción colectiva y compartiendo cosas y haciendo cosas para los demás, ¿cuáles han sido los principales momentos y qué has sentido en esos momentos? Sobre todo, yo creo que el primero, que fue cuando empezó a crecer este hermanamiento entre todos, fue con la acción de Madrid Fusión. Y, no sé, fue alucinante en todos los sentidos, ¿no? El juntarte aquí, preparar cada uno su idea, juntarse entre varios para hacer propuestas diferentes y el llegar a Madrid y dar, pues eso, dar un aperitivo para 300 personas, me parece que llevábamos 15 o 16 aperitivos para los grandes cocineros y te veías que te cogía un aperitivo Michel Bras o, o sea, pues eso, gente que has admirado, gente que incluso muchos te han marcado en alguna forma de trabajar o en alguna forma de ser, porque al final, pues no dejas de aprender de los mejores, ¿no? Tanto en libros como yendo a comer a sus restaurantes, como eso es un... Estaban allí comiendo para ti, comiendo de lo que vosotros habéis hecho, ¿no? Habíamos preparado y estábamos, pues, habíamos preparado la comida y estábamos sirviéndoles, pues, a toda esta gente. Y eso, eso yo, para todos, o sea, para todos es una ilusión grande porque eso lo he, un dato fue las fotos que nos hicimos todos con todos los cocineros, ¿no? Era una cosa, era una locura de, hasta de agobiarlos, de, uff, me voy a hacer a Michel Bras ahí tomándose un aperitivo que le habías preparado, como no, le ibas a pedir una foto a Michel Bras y tenerla de recuerdo, ¿no? Esto del selfie es espectacular, además nadie se niega a hacérselo. Nadie, nadie. Y más estos grandes cocineros que luego son personas súper cercanas y súper humildes. La mayoría, siempre hay, siempre habrá excepciones, pero la mayoría se portan muy bien y ven que tienes ilusión. La humildad tiene que ser uno de los valores de un cocinero, es uno de tus valores. Fundamental. Bueno, eso ya, los valores tuyos los tiene que hablar las demás personas, ¿no? Porque, es decir, yo soy muy humilde, pues eso no lo sé, ¿no? Yo creo que sí y es lo que, lo que me gusta, ¿no? Pero, lo tendrían que decir las demás personas, pero yo creo que es muy importante la humildad. Lo primero, como hablábamos antes, o sea, detrás de cada cocinero hay un gran equipo, si no, uno solo sería imposible de preparar cosas. Y eso lo tienes que tener claro, de que solo no vas a ningún lado. Bueno, en ese momento en el que volvéis todos de Madrid, en el autobús, además. Sí, bueno, algunos tuvimos suerte que nos quedamos algún día más, pero sí. Cuando se vive ese momento, colectivo además, ¿qué horizonte se fija ese colectivo? ¿Con qué horizonte estáis trabajando? ¿A dónde va la cocina, la gastronomía de Huesca? Pues sobre todo el no parar, ¿no? El horizonte yo creo que no hay marcado ninguno, es el arrimar todo ese nombre y el no parar y el llegar hasta donde podamos, darle bombo, darle conocer nuestra gastronomía, en todas las partes hay muy buenos esto, pero nosotros tenemos que defender la nuestra y tenemos que poner en valor la nuestra. Aparte de nuestra gastronomía, nuestro territorio, ¿no? Que también es un punto diferenciador con muchas otras zonas, ¿no? El territorio son productos y tenemos una caja que tenemos que desvelar. ¿Con un producto? Exacto, vamos a ver, no necesariamente, bueno, de Huesca seguro. Vamos allá. El tomate rosa. Bueno, le puedes dar la vuelta, ¿eh? El tomate rosa. Pues una de las joyas, ¿no?, de Elso Montano, yo creo, en productos de gastronomía, estamos hablando. Algo muy ligado a nosotros desde siempre, es una cosa que me acuerdo de crío, de cuando llegaba el verano y llegaba la temporada de los tomates, y bajabas a la huerta a cogerlos con tu abuelo, a regarlos, no sé, momentos muy vividos de siempre, ¿no?, muy dentro tuyo, el tomate, el tomate. El tomate es un producto muy nuestro. Es una gran suerte, ¿no?, el tener vínculos como el que acabas de decir, el recuerdo de cuando bajabas con tu abuelo a la huerta a coger los tomates que se cogían en un punto de maduración excepcional para luego comerlo en casa. Al final la vida se compone de recuerdos que luego se incorporan a tu vida cotidiana. Y de emociones, sí, al final es eso lo que te digo, del plato, de la cucharada del plato de mi abuela, que esto cómo se puede hacer esta magia, ¿no?, porque eso sí que a mí me resultaba mágico, ¿no?, que pusiera unas alubias, pusiera... y que luego salía esa salsa, esos guisos tan buenos, ¿no?, pues lo mismo, ¿no?, de... es que era eso, es que es lo que dices tú, bajabas directamente a la huerta, estabas regando, estabas haciendo las cosas, cogías los tomates y ya sin salir de ahí ya con la navaja, ya lo probabas, ya lo comías y sabores pues muy potentes y muy diferentes, ¿no?, y sobre todo más cuando vas evolucionando, vas probando diferentes cosas y sigues teniendo ese recuerdo del tomate de tu casa, y decías, bueno, este tomate, esto, ya puedo probar tomates, aquí no voy a encontrar una cosa parecida a la que tenía yo en mi casa. Tú tienes una experiencia además con el tomate, tú has sido embajador en Zaragoza del Tomate, cuando estabas trabajando allí. Correcto, lo mismo, las mismas emociones y las mismas cosas que te hablaba ahora, pues cuando estuve en Zaragoza, pues lo mismo, ¿no? Fue hace cinco años, yo creo que fue, entonces el tomate rosa lo teníamos solo para nosotros, no lo habíamos dado a conocer como ahora, ¿no?, como ahora es un producto que se conoce, que es un producto de referencia, pero entonces la verdad que la gente no lo conocía tan apenas, y mi abuelo, que te decía, pues él se preocupaba de que no me faltara ni un tomate para bajarme a Zaragoza, y ahí los ofrecíamos y la gente se quedaba alucinada, decía, wow, estos tomates, estos tomates, ¿de dónde son? Bueno, estos tomates son el tomate rosa de barrastro, y pues si estuvimos, unos 200 kilos me vendía cada temporada, allí en Zaragoza más o menos. Y ahora el tomate, ¿qué es en tu restaurante, qué es en tu cocina? Pues sigue siendo, es lo que como te comento, algo muy importante, algo muy importante porque es algo muy de aquí, y como yo soy de aquí, pues al final te gusta darle valor y protagonismo a los productos locales y a lo que sientes como tuyo. Y en el trasiego, por ejemplo, pues no falta, ya hemos empezado ahora con la temporada, tenemos varias sugerencias, toda la temporada está frijo, simplemente es un producto tan bueno que te permite tanta versatilidad, desde el chorrito de aceite y un poquito de sal, que es sublime, hasta cualquier otra preparación más de alta cocina o más compleja, ¿no? Pues un tartar, un carpaccio, lo alineas con unas huevas de atún, con unas almendritas marconas fritas, o sea, tiene mil posibilidades. Una sopa de tomate, o sea, en mi casa está presente todos los días, ahora desde que está la temporada hasta que se acaba. ¿Y además del tomate? Además del tomate, pues como hablábamos antes, productos de proximidad y de temporada, estamos con temporada de setas también, cuando llega la trufa, tenemos trufa, o sea, trasiego intenta ser eso, un restaurante informal, que te puedas venir a tomar una tapa, un vino, el vino del somontano, al final no deja de ser también un producto de proximidad y que pone en valor la zona, ¿no? El vino del somontano, y que te puedas venir a tomar eso, puedes venir a tomar cuando estamos en temporada de trufa, un platito con trufa, o ahora las setas, cosas de temporada, la alcachofa, verduritas de temporada, cosas así. Tengo una, además, ahora que estamos en este momento de la conversación en el que se segrega en el juego gástrico, tenemos que ir a almorzar. Hay una palabra, yo creo que es clave además en el trasiego, que es la palabra croqueta. Croqueta, sí, la verdad que sí. Pero al final es croquetas, pues hace poco miraba el número de croquetas que son solamente las que llevábamos este año, y la verdad que te sorprendes y te quedas hasta asustado, ¿no? Pero al final es lo que hablábamos, ¿no? De ponerle ganas, ponerle cariño y ponerle pasión. Pues hacemos croquetas caseras y, pues bueno, pues a la gente le gustan, y ese es el éxito, yo creo, de ser sincero, de ser franco con tu trabajo e intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Cuántas croquetas? ¿Cuántas croquetas? Pues es que ahora hablaría de esto, pero me parece que estábamos hablando de los cinco primeros meses, unas tres mil o una cosa así. O sea, números importantes. Dí que también luego, pues eso, preparamos croqueta de todo, ¿no? De jamón ibérico, de boletos, de cocido, y pues también hace que el volumen sea alto. Pero más que la croqueta, al final yo creo que es casero y cariño, ¿no? Es al final lo que va buscando la gente, ¿no? Cuando sale de su casa algo diferente a lo que come todos los días en su casa y en estos tiempos, pues yo creo que eso, que los profesionales pues le dan un valor añadido al producto, ¿no? Dice que el éxito de un cocinero es encontrar su espacio, encontrar su propia personalidad. Sí. ¿La sencillez es la tuya? Yo creo que sí, ¿no? Como estábamos hablando, a mí me gusta trabajar el producto, las técnicas nuevas de cocina por supuesto también, pero al final lo importante es la base, ¿no? Y sobre todo el sabor yo creo, el sabor. O sea, yo cuando saco un plato a la mesa siempre lo pruebo y siempre lo saco como a mí me gusta. Posiblemente siempre no aciertas porque el gusto es muy peculiar y muy particular de cada uno, pero yo sé que está bueno. Ya luego es muy relativo que guste al cliente o no, ¿no? Pero sobre todo eso, tenerla, esto de las cosas bien hechas, bien hechas, sabrosas, con gusto. Javier Matinero, nos quedaríamos aquí hablando, vamos, durante mucho más tiempo de cocina. Ha sido un placer, además ha sido un placer el que decidieras con 13 años dejar la electrónica e irte a la escuela de hostelería para seguir por este camino. Bueno, el placer. El placer ha sido mío de estar aquí con vosotros y sí, bueno, yo creo que eso, has visto, pasado el tiempo, ¿no? El tiempo siempre pone las cosas en su sitio, yo creo que fue la decisión correcta. No sé si se perdió un electrónico o un buen electrónico, pero cocineros decentes, cocineros decentes yo creo que hemos ganado. Muchas gracias. Enhorabuena, gracias. 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 Gracias.